Muy buenos días, buenos días mis seguidores, ¿cómo están? El abogado más cabrón en la casa. Estoy aquí con la bella Yarixa, que está más bella que nunca, y con Juan, dímelo Juan. Mira, ¿ustedes saben por qué ellos están reunidos conmigo ahora mismo? Porque estamos aquí en el Tribunal Civil, mírenlo ahí, Santo Domingo Este, estamos procediendo al divorcio. Teníamos la vista hoy, la audiencia del divorcio, y gracias a Dios todo pasó already. Y lo más importante es que ellos lo hicieron en paz, en conciliación. Mire, como está, no te pongas así, sonríe un poco. Y gracias a Dios, mira, ellos tienen una niña en común, y ellos lo que tienen ahora es que ambos luchar por su lado, para darle una buena educación a esa niña, lamentablemente tendrá que verse su vida entera, para conciliar cuestiones de la niña, lamentablemente, lamentablemente, pero tenemos que echar para adelante. ¿Qué usted dice, Juan? ¿Y usted? Oh, claro, pues sí. El abogado más cabrón que nos fue. Yo soy el rey, pero para que no se maten esta gente. No, mentira, mentira. Todo está ready, todo está ready. Gracias a Dios, señores. Un placer para mí. Gracias.